hola qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo día de los amigos por aquí comenzando hoy día tengo una fiesta es un intercambio de regalos con unas amigas que ya los conocen ustedes y los van a ver más rato por el momento tengo que forrar por aquí tengo los regalos amigos sorpresa lo que amiguitos por aquí tengo los regalos porque tengo que forrar hemos hecho así como el amigo secreto y pues ya mi mamá y yo vamos a participar al principio solamente era una fiesta para chicas ok mi mamá y hoy vamos a ir pero ya después ya cambió todo cambió todo el plan y ahora también va a ir mi amor si van a ir los bebés pero ellos no van a participar de cómo les puedo decir de este intercambio de regalos porque sin carmen de regalos ya se había hecho solamente entre chicas al final simplemente cambiamos la locación y todo y nada por eso les quiero decir que si no lo ven a mi amor si por ella viene un regalo es que solamente son de las mamás las mamás si seguramente dice tomar tomar café porque va a manejar que se molesta con manchas para mí quiere tumbar ese árbol como sea lo tombo lo tomo para diciendo y por ahí los bebidas tiene sus primeros regalos miren amigos por ahí están les trajo su amiguito de gabriel dylan les trajo su regalo a los bebés así que nada y lea ya lo quiere abrir desde que dylan trajo ese regalo y dicho que no amigos lea está muy emocionada con santa claus con papá noel ustedes saben que gabrielito no creen eso pero lea sí así que ha dicho gabrielito y al justin que se calle porque ya le quería decir ya que esto de santa claus que no se ve cosa lea está muy ilusionada el otro día nos fuimos a un este una parada navideña una un desfile navideño y ahí estaba santa claus al final de la del desfile y lea está dando mi amor con tanta ternura con tanta ilusión con tanta inocencia no decía ya regresó santa claus allá al polo norte ya se regresó y ahora está ella que si les vamos a estar me está preguntando que si le vamos a dejar a santa claus la leche y sus galletas y le digo si mi amor le vamos a dejar hoy santa lo va a amar de decirle al exclusiva la santa va a amar su chocolate con galleta dice así y ya está esperando que santa claus pues le traiga regalos y todo eso y por ahí van manchas por ahí van manchas amigos por aquí les voy a poner un vídeo de manchas subiendo a ese árbol lo hemos grabado todavía no estaba grabando un vlog pero por ahí está y si nada por ahí está amigos por eso mi amor se dio el amor a todos vamos a salir a comer ya que los bebés están en la escuela y mi mamita está abajo todavía descansando así que nos vamos a dar un tiempo en pareja y nos vamos a comer y pues les contaré que ni había caminado por más de una hora hoy día mi amor con su papá así que la vamos a dejar descansar ella también y el gato estaba ahí pero ya se fue aunque en fin amiguitos vámonos 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 y de ahí vamos a ir a comprar porque hoy día cada una de las chicas va a llevar algo para comer para compartir como un lonchecito yo voy a llevar triple bueno eso es lo que quiero hacer primera vez en mi vida que voy a hacer triples para que me salga bien y sin nada y rey regreso a envolver los regalos todo amigos recogiendo los bebés de la escuela nos tenemos que ir porque en la casa vamos a ser en la casa de una amiga y ella vive pues como una hora de hacer para recoger mi carro también oía y el carro de mi amor si está en el taller porque la llanta se ha desinflado se ha pinchado se ha pinchado se ha pinchado así que nada de estas botitas mis botas que mi cómo se llama eso y la plantilla está más vieja amigos está más vieja la plantilla pero abriga mira estos botas ni siquiera sé cuántos años tienen pero aún duran sus botas de mi amor son sus chancabuques tremendos son sí pero mira tú sabes cuánto me costó sí pero es que son buena marca también pues Dakota esto de aquí es marca de Walmart pero está bien ok amiguitos así luce el día ya está empañando ya por el cambio de temperatura el otro día estaba corriendo un viento fuerte había un viento tan fuerte amigos que el árbol de mi vecino ustedes saben que hasta está enfermito este árbol y cada año va muriendo y se cayó una rama ven ahí es la rama que están ahí en el volquete ahí se cayó aquí amigos aquí se cayó la rama que echaste ya de mi amor si ok veamos pues vamos como dos enamorados a pasar un tiempo vamos a ir a comer es lo que nos encanta hacer comer ay frío frío ok amiguitos ya llegamos ya ya nos vamos bota así sí eh está haciendo frío ok amiguitos ya estamos adentro miren el restaurante es bonito yo de verdad cuando hace años no no había entrado la primera vez que entré me dejó sorprendida porque no está a su lado nada más el otro lado es más elegante no me amor pero a nosotros nos gusta sentarnos en este tipo de sillas son cómodas y aquí y aquí está el menú así que ya les contaremos después lo que lo que pedimos y voy a dejar de grabar porque música de fondo y se saben copyright macaroni y cheese junto con la hamburguesa ok mi amor si quiere pedirse bueno aquí está este de aquí y a mi amigo se me antoja esto de aquí no sé parece puré de papa con carnecita y onion rings es este de aquí así que ya les contaré cómo va a estar porque la mayoría de veces siempre pido lo mismo así que quiero ya cambiar ya es que yo tenía malas experiencias no mi amor cambio algo o pedimos cosas y de quien sale más rico cuando mayoría de las veces tuyo cuando yo me pido algo nuevo siempre me siempre me toca cuando yo me pido una comida nueva que antes no he probado me toca fea entonces pero con el mejor si se pide algo nuevo le toca rico entonces a veces cuando se quiere pedir algo nuevo yo le digo ok pídeme lo mismo que tú no porque yo sé que va a ser rico tiene buena mano para la comida pero esta vez voy a probar este de aquí espero que esté rico y pues vamos a ver la escuela ok amiguito nos acaban de llamar del colegio de la bebe que la bebe ha vomitado y entonces pues nos están pidiendo que la recojamos porque no saben qué es lo que tiene y por eso lo del virus todo eso no pero es raro porque le ha estado súper bien ayer ha estado súper bien en la mañana todo muy bien y que ha vomitado es porque de repente ha comido algo en la escuela no sé igual David está yendo a recoger a la bebe y cuando venga lo voy a traer aquí obviamente y lo voy a preguntar si ha comido algo le ha a lo bueno es que habla siempre hablarlo todo todo así que nada amigos ya te puede ver amor si amigos ya llegó nuestro postre porque vamos a comer primero el postre y tengo que comerlo ya porque el helado se va a derretir miren no me he dado cuenta que esta maquinita tiene un cargador miren pero celulares tres diferentes entradas que chévere ok amiguitos ya me comí mi mitad voy a dejar la mitad de mi amor si espero que su helado no se derrita hasta que llegue y nos han traído esos esos chocolates que vienen con la con el menú porque hemos pedido el menú navideño dicen así que nada si esto se lo voy a dejar para mis hijos amigos miren ya llegó la comida esta la de mi amor si y aquí está la mía yo pensaba que iba a ser más y aquí está la mitad de su postre de mi amor si que la está esperando que hasta ahora no llega amigos no llega todavía ya llegó mi princesa chiquitita chiquitita has comido algo lea leita comiste algo en la escuela mi amor solamente un vestirse uvas nada más que raro ayer siempre ha hecho porque he comido mucho ahí vaya de repente no pero no está bien que mi amor vas a pintar ya ok ay calambas por ahí lea está pintando ya bueno está escribiendo está copiando lo que dice oigan lea me sorprende porque le encanta no estar haciendo todo el día pintando escribiendo miren miren cómo agarra cómo agarra la carayola lo agarra súper bien gabrielito se demoró dos años tres años el primero creo en el grado uno así agarraba amigos así agarraba así siempre no podía agarrar así pero leo rapidito miren eso sí gabrielito es bien chancón en matemática no mi amor muy le encantan los números a lea parece que le va a gustar más que todo el lenguaje la literatura el arte todas esas cosas y ok amiguitos nada vamos a comer y ya más ratito le veo después les cuento qué tal este platito de aquí amigos miren la carne se murió rápido mmm mmm súper bellito a ver mi amor se me va a decir qué tal o que ya lo ha mordido hace rato ya ya mi amorcita qué tal mi amor está rico pero no se siente muy fuerte el sabor del queso del macací ahorita a lea le va a llegar también su comida ella solamente quiere comer papas fritas dice con su jugo de manzana que está por aquí fallamos en nuestra cita de solteros jajaja ya llegaron las papas fritas de lea que le encantan ok acá está su papita quiere papita y jugo de manzana nada más quiere ella a ver mmm muy rico mmm 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 amigos ya ya nos estamos yendo ok tenemos que parar en food basics y en holograma sí porque como les dije quiero preparar triples para llevar a la casa de mi amiga ok amiguitos ya llegamos miren yo también fui a comprar dologramas estas cositas estos moldecitos lo que pasa es que quiero hacer mis triples con moldes navideños amigos así que nada ya nos vamos ya y por ahí está el manchas por ahí está el manchas con cuidado viejita ya te voy a escapar del manchas con cuidado un ratito ya pasa que reis de ese mal criado ahora que barbaridad de manchas es un maquillado es un maquillado y la compre por ahí pan huevo queso amigos amigos ya voy a cerrar los regalos de nuestros amigos secretos bueno igual cuando ustedes también este vídeo cuando mis amigos también este vídeo también igual ya abrimos los regalos así que todo chévere así que vamos a forrar por aquí tengo papel de regalo de varios años siempre lo utilizamos cada año para forrar los regalitos y sí ok amiguitos por aquí están los regalos ya los forré no soy la mejor forradora de este mundo pero ahí está no es este papel amigos es el mismo que este pero tiene dos lados en un lado tiene este este de aquí el de arbolitos y en el otro ya mi amorcito ahorita y en el otro lado tiene este de aquí es este de aquí es este de aquí miren es súper bonito y bueno y grueso ya mi amorcita le abra quiere forrar este de aquí es el sap porque para leer a todo lo que tenga celeste y tenga snowflakes es el sade frozen es el sato es el zapadero ya mi amor voy a ayudar a forrar su lapicero ok mi vida amigos miren por aquí hasta mis triples preparamos uno de los no flakes en los otros de árbol de navidad los ginger breads estos son de los galletitas de los de las galletas de ginger eso pues muñequitos hija y estos de aquí amigos este son triples normales así que hice los los tradicionales y aquí pues quise hacer algo así bien navideño pero nuestro triple solamente dos con un sanguchito así que nada esto de aquí es lo que vamos a llevar a la reunión hoy día y si amigos la gorra la gorra no a hijitos solamente me encontró esos tres dios a mi vida ok amigos listo esto es lo que me fue comprar a dolor a mi día pues para llevar los triples y pues también los moldes y si amiguitos nada ok amiguitos yo ya estoy lista miren por aquí tengo mi polo navideño porque esa es la idea hoy día ir con algo navideño mi amor si al final no va a ir ya que la bebé está enfermita amigos así que se va a quedar aquí con los dos bebés como era el plan al principio pero sí por aquí está mi mamita mami di hola navideño así que ya estamos listos fue con mi amor sigue camino porque tiene que recoger su carro así que nada vamos 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 chip y vámonos que tenemos que llegar a las cinco y media en punto amigos porque amiguitos ya nos vamos ahora está mi amor se está metiendo las cajitas al carro ya que como les comenté pues yo lo voy a dejar a él ahí esté en el taller para que recoja su carro ok amiguitos miren por aquí también estoy llevando las bandejas de mis amigas que se olvidaron hace tiempo creo que fue ese que se para el día de acción de gracias se olvidaron así que lo estoy llevando porque siempre que vienen se olvidan de llevárselas de una vez los voy a llevar bueno acá seguimos en camino oscuro ya las cinco y veinticinco de la tarde empezó anochecer hace media hora no más todavía el fondo se ve todavía el día pero este lado se ve oscuro ya no se ve nada ya seguimos en camino amigos seguimos amigos Estas casas también decoradas por el camino. Nos mami, bonito, ¿no? Un bonito como lo decoran. Tienen arte. Amigos, ya llegamos. Dí hola, Majo. Hola, Majo. También tiene su canal. Pero aquí está Katia. Esta es su casa de ella. También tiene un canal. Hola, bienvenidos, amigos. Bienvenidos, por favor. ¿Alguno de ustedes quiere un traguito? Para empezar. Y para ir a sus esposos, hijito. Por acá está Vane. Está lindo tu suerte. Ali. Las hijitas de Majo. Mi mamá. El Bailey. Eternamente enamorado del David. Pero no vino el David. Amigos, seguimos aquí en casa de Katia, obviamente. Seguimos. Está como por el chico que decía. Esta es la primera vez que hablo. Yo hablaba antes. Pero es una cosa que ha hecho en el video. Y miren, les voy a mostrar por aquí la comida. Por ahí hay sushi. Qué rico. Majo, ¿tú has preparado este sushi, verdad? Yes. Nada, ella lo preparó. Yo me levanté a las 5 de la mañana a preparar. La receta está en tu canal, ¿verdad? Sí. Sí, está en tu canal la receta. Vaya en tu canal. ¿Y tú has preparado esto, Katia? Por supuesto que sí. La receta está en tu canal, ¿verdad? En mi canal también, por favor. Está en tu canal. Katia en Canadá. Vlogs. Ahí está la receta completita de cómo poner el pancito dentro del pancito. Mi mamá, ¿tú has preparado de verdad? Y por aquí Causa, ¿quién lo preparó? La Causita. La Alita, la Alita. Alita, me tiene sorprendida, chica. A todos. Y por aquí los triples que ya les hemos usado en la casita. Y las galletitas. Por ahí. ¿Quién preparó las galletitas? Ay, ay, ay. ¿Tú? Ah, ya. Ah, Vanessa preparó las galletitas. No, yo te quería dar un lado. Qué espesa mi mamá. Cállala. Nos está helatando a todas. No, 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 no. Tiene un buen ojo. Tiene un buen ojo. No, bueno, aquí la verdad. La única que me ha preparado cosas ha sido Lalito. Y yo. Ah, no, Majo, tú también, ¿verdad? La Majo. De restaurante. A ver, voy a ver de cerca. Mami, tú nunca has comido sushi, ¿no? No, nunca. No. Sí, se ve, creo, creo. Creo, pero no. Está dudando de tus habilidades culinarias. Majo, ¿qué opinas que mi mamá está dudando de tus habilidades culinarias? No, ella tiene que probar. Cuando lo pruebe, ella se va a dar cuenta que esas son hondureños. Yo nunca he comido. Nunca he comido. Ok, amigos, verdad. Majito es hondureña. Sí. Una hondureña en medio de puras peruanas. ¿Verdad? Sí. Sí, ¿no? Katia, peruana. Peruana, peruana. Peruanísima. Peruanísima. Esta vez, esos pasos son peruanos. Vanessa, peruana. Peruana. Alito, peruana. Mi mamá, peruana. De la selva. De la selva, ok. Peruana de la selva. Peruana. Yo, peruana. Peruanísima. Pero por ahí están, veis, lejita de majo. Muy bien, amiguitos, voy a probar la causa de alito que ha preparado. Es el tiempo que no como cabra. No, sí está rico. Está rico. Sí está bien, ¿verdad? Sí está bien, está rico. Pero muy chiquita, dejemos para hacerle relleno todo. Sí, porque quería meter polio. Pero es que hoy están chiquititas. No, no, no. Esos de ahí no entran con relleno. Las chiquititas no entran con relleno. Muy rico. Sí está rico. Prueba, prueba, majo, prueba. Muy chiquita para comer. Dale su toque. Yo no voy a saber si está como él. Ah, ya, tú no. ¿Cómo sabes? Tú prueba nomás el sabor. Sí, no. Está bien su sal. Para mí, para sal. Todo está bien. Sí, sí. Yo comería. Sí está bien su sal y todo. No se pasa de sal. Está rico, está rico. A mí me hubiera gustado un toque más ácido nada más. Pero está bien. O sea, Lito, está bien. Muy bien. Va por buen camino. ¿Pimienta? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Quién lo hizo? Allison. Sí, Allison. Sino que no le gusta la cocina, dicen. Pero porque no le gusta la cocina y no sepa cocinar, está bien. Está bien. No se pasa de sal. No está bien. A mí me siento que no se pasa de sal. La Vanessa, ¿sabes qué me dice? Lleva tu sal de Andrew. La Lito va a cocinar sus... No, o sea, sí sé cocinar, pero no me gusta. Prefiero hacer, no sé. O sea, te doy todas las cosas y hazlo tú. Pero cocinar lleva mucho tiempo. Ok, mi mamá primera vez que va a probar un sushi. Sushi. Prueba este mejor más. No, no, mamá. Mami, mami, prueba este. Prueba este. Sí. Este es ahí un poquito más cocinado y crudo. Prueba, prueba. Yummy, yummy. Este es el detrás de cámara. ¿Te gusta? Va a ser diferente. Es la primera vez que pruebas. La primera vez que pruebas, no me gustó para nada. No me gustó para nada. ¿Te la gusta? Sí. Amigo, llegó mi amiga Katy. ¿La bebé? Ya, la bebé. Está bien navideña la bebé. Ya, ya. Katy, ¿sabes qué? Hola. Pasito con pollo, amigos. Pasito con pollo de carne. Yo perdí la dieta en Perú. Ya no vas de dieta. Yo perdí la dieta en Perú. Es pecado no comer en Perú. Con todo lo que hay. ¿Tienes que ver tu video? Ay, qué rico. Es que yo me fui a comer nada más allá, chica. Manticulo se puede a la brasa. Miren, amigos. Le acabo de hacer prensas a mi mamá. Va a bailar salla para todos. Está bonito. Sí, se queda bonito. Sí, se queda bonito. Y por aquí seguimos. Brad, dices hola. Hola. Él es el esposo del Me Envía Katia. Hola, David. Saludando a su amigo David. Saludando a su amigo David. La siguiente, la siguiente. La siguiente, la siguiente. La siguiente, la siguiente. Y aquí está Cash. Cash. El hijito de Me Envía Katia. Está extrañando a Leia. Era el plan. Era el plan hasta que se enfermó. No le han perdido nada. No le han perdido nada. No le han perdido nada a Leia. No le han perdido nada. No le han perdido nada. Ahí está la bebé. Ay, qué... Saliendo hay un libro. Alejandro es... A fan de Messi. Sí. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. A este evento especial realizado con nuestras queridas amigas latinas. Tenemos aquí a Katherine, Alison, bienvenida. Ah, imagino. A la señora, mamá de Katherine también, a Vanessa. Chicas, no te olvides de Mickey Mouse. De Mickey Mouse, por favor. Gracias para ella, especialmente a mi esposo camarógrafo de esta noche. Y hoy lo que vamos a hacer es una pequeña... No sé qué les parece a ustedes una pequeña charada, como que para adivinar quién es el amigo secreto. O sea, agarras y dices más o menos las características de esta persona, cómo es y tenemos que adivinar. Al final, hay un premio especial para que adivine más. ¿Hay un premio especial? Sí. Un premio. Esto va a ser una guerra. Hay un premio. Hay un premio. Sí, hay un premio especial. Que no está envuelto, pero está especial ahí. Es del Bailey. Así que... Está por ahí. No, tiene que ver con los pies. ¿Tiene que ver con los pies? Tiene que ver con los pies. Ok, pueden ser medias, zapatos, soltayas, botas, lo que sea, pero tiene que ver con... Los zapatos de cenicienta. Ok, chicas. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, comiencen por allá. No, no, no. Que empiece Katia, porque como tú eres la de la idea, entonces para que nos des una idea de cómo es. Claro, para saber todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ok, ok. No voy a bajar el regalo todavía, pero les voy a decir más unas características de esta. Va a ser súper fácil conmigo porque son las que tienen muy poquitas. A ver, ¿cuánto te va a decir más difíciles? Ok, es piernona. ¡Ay, ya sé! A Katy. ¡No! ¿Adiviné? ¿Adiviné? ¡No! ¡No! Pero es la más piernona del grupo. Ya, ok. Es... ¿Cómo? ¡Flaquita! ¡Yo! ¡Es peruana! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es peruana! ¡Flaquita! ¿Dijiste, verdad? ¡Flaquita, yo! ¡Yo soy peruana! ¡No! ¡Es peruana! Ok, otra, otra. ¿Ha estado fuera de Perú por un tiempo? ¡Flaquita, eres tú! ¡Yo no soy piernona! Y otra, 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 otra vez. Otra. ¿Es rubia? ¡Yo! ¡Mi mamá! ¡Sí! 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 ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye. Ok, amiguitos. Ya nos vamos a la casita. Por aquí está mi mamita. Por aquí está Vanessa, su hermana, Alito. Y ya nos vamos a casa. Me pervió mi cámara. Mi mamá tuvo que entrar a traerlo. Ajá. Así que nada. Ya se fueron todos y nos vemos en casita Amigos, ya llegamos a casita Y miren, estoy jalando El tacho de la basura Por ahí nos voy a ir a Doña Neves ¿Qué? No, no, voy a bajar, voy a bajar las otras cosas Neves Uy, esto es capaz de subir, no, 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 no vamos a ir a ningún lado Ok, voy a bajar Lo que falta, amigo, la cartera de mi mamá Todas estas cosas de aquí Creo que nada más falta Ok No encuentro mi llave Así que lo voy a bajar Ok Ahí sal manchas todos Mi amor Estoy avisando nomás ¿Qué cosa, mi amor? Estoy avisando que vamos a salir a las 6 a la mañana Oh, tan temprano tienes que ir mañana Sí Amigos, ya me estaba yendo a dormir Bueno, ya me había acostado ya Pero me acordé que no despedir el vlog del día de hoy Así que nada Yo sabía si he echado así, amigos He aprendido la luz del baño No voy a prender las demás luces Porque aquí la mayoría ya están descansando aquí en la casita Así que nada, amiguitos Aquí en la casa La mayoría ya están descansando Eso es lo que les quise decir Así que dale like si te gustó este vlog Suscríbete si no lo has hecho Activa las notificaciones Y no te olvides de darle click a la campanita Para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vlog Y miren, me salieron bastantes manchas en el rostro, amigos ¿Qué es esto? Es que soy yo, amigo Soy yo que me maltrato el rostro Sí, es cuando me lo curan Estaba así Chao, chao, amigos Esquisito